En Ohio, una motocicleta dio varias vueltas y luego desapareció debajo de la patrulla que la atropelló violentamente por detrás. El impacto fue tan fuerte que la parte frontal del vehículo se incendió. Al parecer, el patrullero no vio la motocicleta hasta que era demasiado tarde y sus dos ocupantes terminaron en el asfalto. A pesar de lo violento del choque, su condición es estable y ellos dicen que salvaron sus vidas gracias a que llevaban puestos los cascos de protección.